e bienvenido o bienvenida a snow runner vamos a ir a por un camión que se llama white western star 4 49 64 perdonadme la pronunciación es lo mejor que puedo pronunciar está aquí al lado de la presa y hay que llevarlo allí al parking y además dice que si no te importa trabajar te lo puedes quedar vale hay que repararlo entonces que llevarlo al taller se repara automáticamente allí y luego me lo puedo quedar así que eso me parece muy pero muy interesante además tengo por aquí mi camión así que vamos a salir desde aquí vamos a ver por dónde hay que ir vale hay que a ver a ver lo primero de todo vamos a ir al camión bien que es este de aquí y ahora desde aquí recargaré el combustible en la tienda de remolques luego iremos por aquí luego hay que bajar por aquí hay que hacer aquí una curva esta bajada va a ser complicada y toda esta zona tiene muchísimo barro pero bueno me parece muy interesante hacer esta misión yo creo que ya el camión lo tengo suficientemente preparado como para poder hacer la misión tengo poca gasolina así que venga lo primero va a ser ir aquí a la tienda de remolques y repostarlo otra cosa también es que llevo el remolque lateral a lo mejor podría venderlo no porque no es un remolque voy a dar la vuelta a ver a lo mejor podría llegar con con esta gasolina pero es que tengo casi la mitad del depósito entonces no me atrevo prefiero asegurarme comprar aquí da igual el que compré podría comprar este mismo repostar a tope y otra vez a la tienda de remolques y ahora vender vender por 6.000 no entonces un negocio redondo y aquí pues efectivamente aquí no puedo venderlo la plataforma bueno bueno vámonos para allá vamos a rescatar ese camión para hacer esta misión lo mejor sería no por aquí no puedo ir lo mejor sería traer el camión mío sin la plataforma lateral porque esto es peso esto es peso de más que estoy llevando y para rescatar ese camión no necesito la plataforma lateral para nada entonces sería mejor desmontarla y venir sin plataforma lateral vale pero como ya tenía el camión aquí cerca pues aprovecho no tengo que hacer todo el camino desde el taller a ver cuidado por aquí vamos a ir activando ya la atracción total y poner que acostumbrarse un poco me tengo que acostumbrar a manejar el camión porque llevo muchísimo tiempo manejando el coche explorador para eso para eso para buscar todas las mejoras en varias zonas del mapa de michigan y claro ahora tengo que hacerme un poco a las diferencias con el camión cuidado que lo reviento bueno le voy a pillar el rollo bastante pronto pero eso al principio los primeros minutos hay que acostumbrarse hay que ir con cuidado a ver hay que cruzar el río por donde cruzamos el río este río creo que ya lo he cruzado antes porque además por eso tengo la misión mira aquí tenemos una cosa que es para otra misión pero claro no interesa mezclar esta misión porque para hacer esta misión hay que recuperar esos bidones de petróleo de combustible y claro para eso hay que traer la grúa y el remorque lateral vale parece que si he hecho bien tirando de ahí para la izquierda para poder sacar el camión hacia una parte menos profunda y he conseguido salir del primer apuro esta parte recuerdo cuando vine por aquí recuerdo que no era fácil avanzar y encima creo que vine con el coche explorador porque por aquí creo que no he venido todavía con camiones y con el coche ya me costó un poquito cruzar ahí pero bueno hemos pasado el primer apuro perfecto me ha costado un ratito no hay que tirar la toalla a la primera porque yo pensé que de ahí no salía el camión no se movía para nada pero como tenía dos soportes uno a la izquierda y otro a la derecha he probado tirando del cabestrante de los dos sitios y al final he conseguido salir y eso que pensé que iba a tener que restaurar en el taller voy a meterme ahí de culo porque ahora hay que arrastrar el camión y llevarlo al taller entonces vamos a entrar aquí vamos a enganchar el cabestrante desde aquí atrás hasta allí mostrar encargo aceptar ah que no lo tenía pillado pues menos mal que lo acabo de pillar porque si se me llega a olvidar pillarlo no podría completar la misión ahora solo queda llevarlo al taller y una vez que lo tenga allí se repara solo y encima me lo puedo quedar y este camión me parece bastante bueno para el punto del juego en el que estamos que estamos bastante al principio todavía es un camión bastante bueno veremos a ver ahora para cruzar ese río arrastrando este camión esto no va a ser fácil a lo mejor hay que trabajárselo un poquito ahí soltando el cabestrante volviéndolo a enganchar pero yo creo que sí que podremos pasar ese río desde luego el camión que llevo arrastrando tiene mejor pinta que este me pinta de ser más grande lo que no sé si será un camión para trabajos pesados o un camión todoterreno y tampoco se mueve bien la diferencia entiendo que para trabajos pesados es un camión que va a poder soportar mucho peso como dice su propio nombre para mover pesos grandes pero es posible que no sea todoterreno el camión pesado para trabajos pesados entonces no sé yo que es mejor ahora mismo yo creo que me interesa camiones todoterreno sobre todo porque viendo las zonas que hemos visto de Michigan todas tienen bastante barro problema pues que no tenemos cabestrante hasta que no suelte de ahí vamos a ver si lo puedo volver a enganchar porque estoy muy lejos ahora voy a tirar del primero con el motor hay que hacer avanzar el camión que llevo detrás lo máximo posible luego soltaré el cabestrante me iré un poquito para adelante lo volveré a enganchar y volveré a tirar y así poquito a poco como hemos hecho otras veces iré avanzando con ese camión es que no lo quiero soltar porque parece que estoy avanzando aunque sea muy muy poquito y muy lentamente pero mientras vaya avanzando no lo quiero soltar bueno esto habría sido mucho mejor obviamente con ruedas mejores pero creo que ya las tengo disponibles así que en cuanto llegue al taller lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle las ruedas a este camión y luego reparar el otro el que llevo a rastras y ver que mejoras le puedo poner creo que he pillado ya algunas cuantas mejoras para ese camión pues bueno bueno Gracias por ver el video. Vale, pues aunque voy bastante despacio, pero mira, voy avanzando poco a poco. Bueno, bueno, ahora voy bastante rápido. Bueno, estoy gastando mucha gasolina, eso sí, pero mira, si veo que al final me quedo pillado y no avanzo y no paso la última parte del río, que es la peor, me iré al taller, cambiaré la rueda y volveré a por el camión y ya lo tendré mucho más cerca para arrastrarlo menos trayecto. Bueno, poquito a poco voy avanzando muy despacito con mucho trabajo en algunos tramos, pero mira, el problema de aquí es el tiempo, que se tarda mucho tiempo y lo peor es el gasto de combustible. Pero bueno, mientras tenga combustible yo voy a seguir tirando y además he tenido que trabajar menos con el cabestrante de lo que yo esperaba. Porque en otras zonas sí que, en Río Negro, en la primera zona de todas, ahí sí que tuve que jugar mucho con el cabestrante para arrastrar camiones. Soltar, enganchar, avanzar, tirar del cabestrante. Aquí sin embargo, poquito a poco acelerando en marcha corta, con bloqueo diferencial, poquito a poco voy saliendo. Hubiera sido mucho más fácil con las ruedas todoterreno. Se me está haciendo un poco de noche, allá está el sol ya ocultándose. Bueno, último tramo y más difícil de todo, es posible que no consiga pasar hasta allí. O es posible que tenga que jugar mucho con el cabestrante, ahora sí, para avanzar. Pero mira, yo lo voy a intentar. No sé qué zona será mejor a partir de aquí. Más para la derecha quizás. Bueno, pues en algún momento habrá que venir a por estos barriles con una grúa. Ya veré si lo hago con el camión nuevo o con este. Porque es posible que el camión nuevo todavía no tenga ruedas todoterreno y algunas mejoras. Este camión todavía no lo voy a vender, el que llevo ahora. El que sí es posible que venda es el Kodiak C70, que no me parece tan bueno. Ahora me pararé aquí un momentito para ver exactamente el camino que hago de vuelta, aunque creo que no hay mucho problema, ¿no? Vamos a verlo. A ver, voy a terminar de salir de aquí. Porque mientras el coche avanza no quiero soltar el acelerador y quedarme hundido, ¿no? Que va. Hay veces que jugando un poco con la dirección, lo veis, ¿no? Doblando del todo la dirección y luego poniendo la derecha va más rápido que si, por ejemplo, pongo la rueda un poquito inclinada hacia un lado, ¿no? O del todo inclinada, ¿no? Me estoy dando cuenta que al hacer muchos cambios de dirección, muevo el barro de delante y avanza más rápido. Se ve, ¿no? Se ve como al hacer varios cambios de dirección voy removiendo el barro que tengo delante. Vamos ahora para acá, por ejemplo. Hay que buscar las zonas de la carretera que tiene menos barro y parece que es esta de mi izquierda. Bueno, pues vamos a mirar eso y ahora veré cuál es la técnica que uso. A ver, aquí no hay más remedio que venir por aquí. Venir por aquí y salir de ahí. Y luego, pues el camino lógico es este de aquí, donde abrí el hueco este de la roca, ¿no? Y ahí estaríamos ya en el taller. A ver, soltamos el remolque. Me voy a la parte seca, la parte donde vamos a hacer otras cosas. Vamos a pasar el tiempo aquí, aquí en una parte seca. Freno de mano. Vamos a pasar el tiempo hasta las 6 de la mañana. Vamos a tirar el cabestrante hasta el camión. Y con el freno de mano puesto vamos a tirar del cabestrante. Es verdad que yo miré un poquito hacia atrás, pero lo importante es que el camión venga hacia adelante. El otro, ¿no? Ahora, quito freno de mano e intento avanzar. Yo creo que ya lo tengo. Ya lo tengo prácticamente fuera. Que fallo no haberle puesto las ruedas todoterreno. He tardado mucho más en hacer esta misión por no tenerlas puestas, ¿no? Y lo que me queda todavía, me queda subir este camino. Pero ya una vez que saque el camión del barro, no creo que haya tanto problema. Yo creo que va a ser más rápido soltar, irme más hacia adelante. Aquí. Y volver a repetir. Ahí. Ahora sí, mi coche se ha quedado aquí clavado, perfecto. Voy a traerlo todo lo que pueda hacia mí. Y ahora vamos a ver si podemos tirar con el motor. Mira, ya parece que sí. Bueno, habría sido mejor venir desde el taller, quitarle la plataforma lateral y ponerle las ruedas todoterreno. Bueno, la misión habría sido, por lo menos, un poquito más fácil. Es que no me deja girar. Es que cuando voy tirando del camión, mi camión levanta las ruedas delante y no gira. Bueno, ya lo tenemos fuera. Entonces hay que tener en cuenta eso, que a veces no gira mi camión, entonces tendré que girar con más tiempo. A ver, por qué esta subida es importante. Voy a empezar a girar con tiempo, porque si no... Luego no gira, a ver, se va derecho. Podría subir incluso derecho por esta colina. No lo sé. No lo sé, pero no me voy a arriesgar. Voy a intentar ir mejor por el camino. Aunque me temo que el camino es jodido. A ver. Voy a intentarlo. Vamos a intentar ir por aquí, derecho. Parece que no, parece que no anda. A ver qué tal esta curvita. Esto no va a ser fácil. Bueno, freno de mano para que el camión de atrás se quede con el freno de mano puesto. Ahora, voy a avanzar yo hasta aquí. Freno de mano de nuevo. Voy a avanzar un poquito más. Este último tramo me parece que no voy a poder. Pero bueno, lo vamos a intentar. Acoplar cabestrante aquí. Si no, volveré con las ruedas y sin la plataforma lateral. Cabestrante desde aquí. Hasta ahí. Vamos a tirar de él. Ahora vamos a tirar del motor. Me temo. Me temo que tengo rocas delante del camión y por eso no tira. Mira, ahora sí. Ahora sí con el cabestrante, pero claro, tengo que hacer la curva con ese camión también. Vamos a rescatar en el taller. Vamos a personalizar el camión. Tengo ya el motor de 2100. Vamos a ponerle las marchas que también las tenía y no lo sabía, no me acordaba. La suspensión elevada ya las tengo. La rueda. Las mejores que se pueden poner son las todoterreno. Vamos a vender las anteriores. Y a ver si ahora cabestrante extendido. Vamos a ponérselo. Vamos a vender el anterior. Bueno, son 11.000 pavos que me gastan. Y qué más. Tracción total activable la tenemos. Y vamos a quitarle el marco que siempre es algo de peso. Mira, ahí se ve cuando le quito la plataforma lateral. Potencia a peso. A más. Es la misma, ¿no? Es la misma potencia. Ah, no, mira, ha ganado potencia a peso S. He ganado un cuadrito de potencia. Con relación al peso. Y ahora tengo las marchas cortas. También. Y tengo menos peso en mi camión. Entonces a ver si ahora soy capaz de tirar de él. Vamos para allá. Nos vemos allí. Y seguimos desde ese punto. A ver, la primera complicación es traer el camión hacia mi derecha. Porque si tiro de él así, choca con la roca esa. Entonces, lo primero sería enganchar ahí. Aquí yo creo que sería mejor para traerlo hacia este lado. A ver ahora. Lo he tenido que echar un poquito para atrás. Para orientarlo bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a desconectar. Voy a irme yo para adelante. Quiero tener más metros de cabestrante. Además, ahora tengo el cabestrante extendido. Que son todavía más metros. Entonces, vamos a enganchar desde aquí. Y yo creo que me interesa ahí. Vamos a tirar. Vamos a probar desde aquí. Estoy un poquito lejos, pero tengo el cabestrante extendido. A ver si llega. Mira, sí que va a llegar. Y lo vamos a poner allí. Vamos a tirar. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que le he quitado el freno de mano. Vamos a tirar con el motor. Mira, ahora sí que viene. Ahora viene, ahora viene. Es que con el cabestrante más largo. Da mejor resultado muchas veces. Creo que ya he pasado lo peor. Ahora que no se me caiga. Para abajo. Voy a ver si tirando un poquito del camión. Y ahora vamos a ver. Vamos a tirar para acá del camión. Y ahora lo sacaré de ahí. Vamos a poner freno de mano. Y ahora desde ahí. Vamos a ver. Hemos avanzado bastantes metros. Y sobre todo creo que hemos pasado la peor parte que sería la curva. Vamos a tirar del cabestrante nada más. A ver si avanza un poquito. En esta parte. Hay que acordarse de meter freno de mano cuando termines de tirar. Porque si no. Vale. Y como ha subido se te va para abajo el camión. Venga. Que ya estamos. Ánimo. Hemos pasado la peor parte. Yo creo que ahora ya es solo tirar. Bueno, bueno, bueno. Ha habido un momento que me he desesperado. Me he desesperado. Casi he perdido toda esperanza. He gastado un nuevo depósito. Me quedan 58 litros. Pero es posible que una vez que llegue ahí al asfalto. Que ya prácticamente estoy. Pues con estos 50 y pocos litros puedo llegar. Y si no llego me da igual. O sea, ya he sacado el camión. Ya sería volver otra vez y hacer los últimos metros. Bueno, pues... Casi misión cumplida. Casi misión cumplida. Voy a confirmar que vamos bien. Bueno, yo creo que sí. Por aquí vamos bien. Pero me voy a marcar los últimos puntos de control. Tenemos solamente 50 litros. Ahora sería ir para acá. Para acá. Y estamos en el taller. Pues vamos para allá. Yo estoy ya cantando victoria. Cuando llegue al taller. Repararé el camión. Y le pondré todos los equipamientos que se le pueda poner. Y bueno, tiene mucha mejor pinta, ¿verdad? El camión ese que llevo ahí atrás. Tiene mejor pinta que el mío. Lo que no sé es eso. Si es un camión para trabajos pesados. A veces no es todoterreno. Entonces no sé qué es más interesante. Que sea para trabajos pesados o que sea todoterreno. Aquí hay unas cuantas pacas para uno que yo conozco. ¿Cuántos tranques ahora? 37 litros. Bueno, pues eso. A veces es mejor llevar el cabestrante un poquito más largo. Porque eso te permite... Aunque parezca contraintuitivo. Porque yo pensaba que cuanto más corto tuviera el cabestrante mejor. Pero me he dado cuenta que es al revés. Cuando una cosa le cuesta mucho trabajo. Deja más metros de cabestrante y prueba de nuevo. Y bueno, ahí hemos tenido que hacer 20.000 maniobras. He tenido que echar para adelante, para atrás. He tenido que bajar yo con mi camión para ayudarle al otro camión a girar un poco más. 20.000 maniobras distintas. Pero bueno. Al fin. Después de insistir mucho. Lo hemos conseguido. 24 litros. No pasa nada, ¿vale? Si me quedo sin combustible. Pero yo creo que llego. La H. La marcha H sirve para ahorrar. Que ya tengo también eso. Las marchas avanzadas para este camión. Una nueva caja de cambio, ¿no? 20 litros. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Lo primero que voy a hacer es meter el camión en la zona del taller. Para poderlo rescatar. Y esa zona. Ah, bueno, no. Hay que entregarlo aquí. Me parece que hay que entregarlo aquí, ¿no? Vale, ya estaría. El encargo completado. Vamos a seguir para. Llevarlo aquí al taller. La marcha H cuando está muy parado no funciona. Hay que coger algo de velocidad. Vamos a meterlo aquí dentro. Vamos a soltar esto. Vamos a mover al taller mi camión. Ahora. Vamos a mover al taller este camión. Y vamos a echarle un vistazo general antes de terminar. Tenemos el motor nuevo. Vamos a pillarlo. Vamos a vender el antiguo. Motor de 2100. Tenemos caja de cambio todoterreno. Pues se la vamos a poner. Yo creo que es mejor esa que la básica, ¿no? Tenemos la suspensión elevada que es imprescindible para todos los camiones. Porque si no vas chocando mucho te vas... No puedes superar las piedras. Tenemos las ruedas todoterreno. Vamos a vender las antiguas. Y bueno, me estoy gastando mucho dinero, pero todavía tengo mucho más. El cabestrante de momento lo voy a dejar en el básico porque es que el extendido es muy, muy caro. Vamos a ponerle el bloqueo diferencial activado, activable. Cambiable. Es que no sé cuál es el que hay que llevar. Yo creo que es el activable, ¿verdad? Luego lo probaré. Le vamos a poner... Bueno, el filtro de aire básico lo tiene. Tracción total activable. Ah, mira, pues esto es imprescindible para este camión. Para todos los camiones, ¿no? Y ya está. No le vamos a poner añadido de marco. De momento, de momento. Vamos a salir para hacer una pequeña prueba, ¿vale? Tengo la tracción total activable. O sea, el bloqueo diferencial activable. Así que nada, ya tenemos un nuevo camión. Lo voy a rescatar de nuevo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo estoy muy satisfecho con este camión. Tiene mucha mejor pinta que el que tenía antes. Y solamente faltaría mirar aquí de qué tipo es, ¿no? Es el White Western. Es este. Este camión es para trabajos pesados. Y bueno, también es todoterreno. O sea, aunque sea pesado, también es todoterreno. Y lo mejor de todo es que tiene 300 litros de capacidad. Así que nada, a partir de ahora yo creo que usaremos este camión para todo. Y dejaremos este para trabajos secundarios. Y el otro, el Codier C70, lo venderé. Lo venderé porque este no lo voy a usar. Así que nada, ahora sí, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el capítulo. Y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.